Bueno, en este momento estableceremos un enlace con nuestra unidad móvil, ya Marvin García nos informa acerca de los operativos que se está realizando por parte de la Policía Nacional Civil en distintos puntos. Recordemos que hay disposiciones presidenciales en donde no se puede transitar entre los departamentos. Vía telefónica tenemos a Marvin García para que nos brinde todos los detalles. Marvin, muy buenos días. ¿En dónde te encuentras ubicado y cuál es el operativo que están realizando? Buenos días, compañeros y amigos televidentes en efecto. Y es que, bueno, nosotros nos encontramos alrededor del kilómetro 27 y el operativo está instalado en el 22 de la ruta interamericana que se dirige del occidente hacia la ciudad capital. En este momento nosotros tenemos, por parte de la Policía Municipal de Tránsito de acá, de San Lucas, han indicado que las largas filas de vehículos llegan hasta Santo Domingo Xenacoj. En ese municipio, en la pasarela exactamente, llegan las filas de estos vehículos. También es complicada la situación para salir de la antigua Guatemala, de San Lucas y todos estos municipios de Zacatepeque, de la ruta interamericana. Las largas filas, esto ha complicado porque agentes de la Policía Nacional Civil, desde que terminó el horario de toque de queda, ellos instalaron cuatro de la mañana este operativo para poder verificar de las personas la cantidad de vehículos y personas que quieren ingresar al municipio de Nisco y de la capital por vía de la Roosevelt. Es por ello de que, como hoy se está verificando, esta situación ha complicado y sorpresas se han dado las personas al observar las largas filas, quienes algunos tienen hasta dos horas de mantenerse en estas filas, porque cada persona que pasa con su vehículo en el kilómetro 22, donde están los agentes de la Policía Nacional Civil, tienen que explicar a dónde se dirigen y si ellos portan una hoja de permiso por parte de la empresa a la cual ellos laboran, o cuál es el fin de la visita de ellos hacia la capital. Las personas que no justifiquen claramente por qué quieren ingresar a la capital, hay un retorno en ese kilómetro 22 y otros cinco agentes de la Policía Nacional Civil son los encargados de pedirles de favor a las personas que retornen a sus departamentos o bien a su municipio si es cercano. Y lo que sí podemos darnos cuenta que es bastante las personas que quieren transitar por la ruta interamericana y eso hace largas filas de vehículos y complicando la situación vehicular en estos puntos. Para ser exactos, nosotros, a través de esta unidad móvil de 27, nosotros nos encontramos en ese kilómetro 27 y llevamos un promedio de dos horas para poder llegar al kilómetro 22 y no lo hemos podido llegar. Sin embargo, hay unas personas que la desesperación de estar porque tienen que apagar su motor del vehículo por la desesperación. Otros han optado en retornar a sus hogares y esta situación se ha vuelto muy tenso para las personas quienes se desesperan en este complicado tráfico. Lo que sí queremos respetar, compañeros, en Estudios Centrales es que podemos darnos cuenta cuántas personas, zonas que viajan diariamente y hasta el día de hoy se ha instalado ese operativo. Siempre se instalaba, pero no la revisión se hacía. Pero hoy es una buena medida de precaución, esto ante el llamado que se ha hecho por parte del mandatario de tener todos los cordones de seguridad y también sanitarios para evitar más la propagación de la pandemia del coronavirus. Y el día de hoy se ha hecho una sorpresa las personas al observar esas largas filas porque hoy se están verificando las personas que están ingresando al municipio de Misco y la capital, compañero. Bueno, queremos agradecerte, Marvin, por toda la información y esas imágenes que son más que lo cuente. Son largas filas, más de cinco kilómetros entonces de fila por este operativo, así es que hay que acatar las disposiciones presidenciales. Nos vamos a la pausa, regresaremos enseguida porque tenemos más en Noticiete.